Bueno, una vez que hemos llegado ya casi casi al final del cuadro, que los pasos más importantes nos quedan todavía, vamos a darle esta zona de aquí, que son las rocas que hemos planteado antes, los primeros planos en rocas, sabéis que no guardo un orden, al final es jugar todo el rato con lo mismo, vamos a, tengo oscuro, tengo claro, voy a coger un tono, un tono medio, que me va a servir para enlazar la zona de luz con la zona de sombra. Aquí, tenemos que darle más luz, conseguimos esta zona y ya nos sale, automáticamente nos sale este agujero de aquí, porque le hemos dado alrededor, así alrededor, le hemos dado luz, automáticamente sale el agujero, ya lo veis. Ahora se nos está poniendo un poquito más, se nos está secando esta zona y está pidiendo más luz aquí, más reflejo en la roca. Bueno, aquí también vamos a enlazar esta zona de rocas que tenemos aquí, ponemos aquí más luz, aquí también podemos poner más luz, para desordenar un poquito esto. Lo voy a llamar a los más blancos, que serán los que nos ven la superficie del agua. Voy a hacer un tono ahora más, con menos blanco. Y me enlazamos casi casi ya con toda esta zona. Vamos ahora con el oscuro, lo metemos en el agua y conseguimos que todo esto con el spooler. Vamos a utilizarlo, vamos a hacer un degradado, ya veis. Hacemos el degradado y luego pondremos, vamos a hacer una roca aquí. Aquí tenemos que enlazar la roca que viene de vertical con la roca que está en horizontal. Entonces tenemos que luchar con unos con otros hasta conseguir que sea igual. Y bueno, ya veis que las pinceladas tienen que ser sin miedo. Si tenemos miedo, al final se va a notar que no hemos dominado el cuadro. Ya tenemos esta zona. De momento la vamos a dejar así. Y con este pincel terminado en punta, vamos a coger blanco con un poquito de azul y volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a poner blanquitos. Ponemos blanquitos por aquí. Más blancos por aquí. Para que se enate el agua. Y ya tenemos. Voy a espumarizar un poquito de agua. Para que me ande. Ya tenemos prácticamente esta zona. Terminada. Voy a meter ahí. Luego volveremos. En otra sesión, si tenemos tiempo, volveremos a matizar estos blancos porque los blancos se van a apagar. El acrílico tiene mucha fuerza para montarlo en el tubo, pero luego se apaga. Pero le daremos otra mano. Y si no, le daremos una mano de óleo al final. Que será la que nos dé toda la fuerza. Voy a poner pasta aquí. Yo creo que esta sesión la podemos dar por terminada. Y ya. Nos centraremos un poquito en el agua. Que la tenemos un poco bien. Ahí está. Yo. Bien.